Esta noche, ¿Tú? ¿Qué? ¡Mamá! Verás un capítulo. ¿Alguien sabe la verdad? Lleno de intriga. ¿Tú estás seguro que no hubo un error? Y el profesor de música se murió. Donde por amor. No te cases, Amanda. No te cases. Se arriesga todo. Vive la emoción. ¿Puedo entrar a la casa? En Santa Diabla. Esta noche, 19 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!